¡Suscríbete! Joao Santana y Mónica Moura cumplirán cuatro años y seis meses de prisión domiciliaria en razón de su colaboración con la justicia. ¡Ay, hombre, qué amables son allá! Están absueltos de crímenes de corrupción por segunda vez, pero están cogidos por lavados de dinero. Vámonos con la encuesta de hoy. Amigos, amigas, televidentes, ¿qué vamos a hacer? Dice Luis Abinader, que esta investigación, el tema de los... básicamente el que nos ha llamado poderosamente la atención es el de Odebrecht, ¿verdad? Que han sido investigados estos casos por presión internacional. Entonces descarta que responda a una política clara, determinada de combate a la corrupción que tenga el actual gobierno. ¡Buenas! ¡Hello, Vitorino! ¿Quién nos habla? ¡Hello! ¿Quién nos habla? ¡Hello! ¡Hello, Vitorino! Ella no me oye, vámonos con otra. Ella no me escucha. Hable de inmediato cuando llame al programa, mi querido amigo y amiga. Saludos, buenas. ¡Buenas! ¿A quién tenemos? Vamos a ver si lo intenta de nuevo. ¿Verdad? La persona que teníamos ahí en la línea telefónica. ¿A quién nos habla? ¡Buenas! Roberto Ferreira, de Peravia, hermano. Adelante, con su opinión. Sí. Vitorino, sabemos bien claro. Aquí han pasado tantas cosas, Vitorino. Las instituciones desde adentro, la Cámara de Cuentas, la Contraloría. O sea, no ha podido detectar ni descubrir ningún corrupto en los gobiernos. Dice Luis que el gobierno no tiene ningún plan concreto, ni lo ha tenido. Sí, no. Yo, honestamente, no me gusta repetir lo del otro. Yo tengo mis propias visiones, pero en los gobiernos que hay, Vitorino, tú sabes que en los gobiernos que hay, ninguna institución desde adentro ha encartado, como le dicen ahora, a los corruptos. Sí, sí. Sino una presión internacional, como este escándalo que hay a nivel del mundo, internacionalmente. No había pasado nada, hermano, porque dime tú cuántos gobiernos han pasado con corrupciones y trampantes. Bueno. Yo no me gusta repetir, pero es así, hermano. No, la presión internacional es una cosa, pero hay que reconocer también la presión local, ¿no? La denuncia internacional, la exposición del caso, la difusión, a niveles, oye, ¿verdad? Es verdaderamente trascendente. Entonces, la reacción local. Buenas. Buenas, buenas. Dame la llamadita. Buenas tardes, Santiago y Pedro Vitorino. Venga, venga. José de Santiago. Muy de acuerdo con la opinión de él, porque es obvio que aquí nunca se había tapado nada, no importa el partido que sea. Es muy difícil que aquí se sacara algo a los públicos, porque es cogiendo que están. Ellos no se van a sacar a los públicos. Y otra. Felipe Vitorino, empieza a la atrevera, pero se coge cinco minutos el programa y cinco minutos también para terminar. Son diez minutos. Ah. O sea, que no duele. Es el único programa que ando no se desahoga. Ay. O sea, que... Son cinco minutos que se coge empezando y cinco minutos acabando. Son diez minutos el programa. Grave, Mencho. Muy buena esa queja. Muy buena esa queja. Muy buena. Bueno, lo paso el bueno. Saludos. ¿Por qué no fue la Cámara de Cuentas que advirtió sobre los de Debrecht? ¿Por qué? ¿Por qué no fue la Contraloría la que habló de los OISOE, de los Tucano? ¿Eh? Ah. Buenas. El tema de los tres brazos. ¿Por qué no fue la Contraloría General de la República? Buenas. Sí, buenas tardes. El desorden del SEA, la corrupción del SEA, ¿por qué no fue la Contraloría? Díganos, señora. Aló. Bueno, a mí me preocupa que aquí solamente se tocan los temas de Odebrecht, pero que, como tú comprenderás, aquí hay muchos más temas. Pero acabo de mencionarse a Tucano, hoy soy tres brazos, no diga eso. Perfecto, pero sí, pero que la Marcha Verde no esté en eso, yo nada más le interesa a Odebrecht. También hay que hacer una marcha para que saquen los ilegales del país, a los haitianos que andan haciendo muchas barbaridades aquí. Ay, bueno, ahí tengo yo en Twitter ahora, en mi cuenta de Twitter, un grupo, burlando San Zerka, de allá de la frontera, sin papeles, con un bulto. Nos vemos a las 11, que nos están despidiendo. A las 11 nos vemos y hablamos de ese tema. ¡Gracias!